Vamos a irnos a más información y nos vamos hasta la zona Soconusco con los amigos de Agencia 3 Noticias. Es que la entrada a Vida Mejor y Cafetal es convertida en una jungla y guarida de maleantes por culpa del alcalde del municipio de Tapachula, Samuel Alexis Chacón Morales. Convertida en una jungla y verdadera guarida de maleantes, se encuentra la entrada principal a las colonias, capitales y vida mejor de esta ciudad, donde el inútil torpe alcalde Samuel Alexis Chacón Morales le ha valido un soberano cacahuate atender las demandas de los habitantes de esos lugares. Al respecto, un grupo de vecinos de esas colonias y choferes de esa ruta dieron a conocer que dicha zona se encuentra llena de monte y sin alumbrado público, lo cual es aprovechado por los delincuentes para cometer todo tipo de ilícitos. Expresaron que además el monte y la falta de alumbrado público a la entrada se encuentra atiborrada de baches, lo cual impide el tránsito vehicular en forma óptica. Situación que erugina que los asaltos y robos se incrementen en forma alarmante. Dijeron quienes caminan por esa zona también se ven el peligro de ser mordidos por culebras, los cuales pululan al por mayor toda vez que se protegen en la maleza. Indicaron que aun cuando en más de una ocasión han solicitado apoyo al presidente Samuel Alexis Chacón, no han sido atendidos, por lo que están organizándose para implementar diferentes acciones de protesta. En Tapachula, Chiapas, el ICE realiza intensiva campaña de vacunación contra la influenza. Personal del Instituto de Seguridad Social al Servicio a los Trabajadores del Estado inició a partir de esta semana un programa intensivo de vacunación contra la influenza estacional en las diferentes escuelas primarias y jardines de niños de esta ciudad. Al respecto al enfermero de vacunación, Luis Andrés Sánchez Velásquez, dijo que este día aplicaron vacunas a los alumnos de las escuelas Francisco y Madero Guillén que se ubica en el fraccionamiento Villa La Flores de esta ciudad. Indicó que dichas acciones se han implementado en las instituciones de la dirección de la clínica hospital Roberto Netter Flores de esta ciudad, que encabeza de manera eficiente el doctor Saljado Corsantes. Refirió que dicha vacuna ayuda en gran medida a prevenir la gripa que en estos tiempos se incrementa, los casos de manera exagerada, debido a los cambios climáticos que se registran en estos días. Explicó que dicha campaña dio inicio en el comienzo de clases en el nivel primario y jardín de niños, la cual no saben hasta cuándo se culminará, pero donde lo más importante es la prevención. Adultos mayores instan al Ejecutivo Estatal para el pago del programa Amanecer. En Tuxtla somos más de 5.000 adultos mayores que fuimos excluidos del programa Amanecer, bajo el argumento de que somos beneficiarios del programa federal 70 y más, y por ello este día acudimos a las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para verificar el curso y seguimiento de nuestra queja que interrumpimos en la primera quincena de noviembre del 2013, señaló a Milcar Flores Gómez. Flores Gómez destacó, luchador social durante décadas y ahora promotor de la lucha de un grupo numeroso de adultos mayores, sostuvo que Rodrigo Pariente Gavito solo ha dado evasivas y mentiras de los afectados, bajo la promesa que se les pagará, pero sin embargo no se ha cumplido su palabra empeñada, y en tal virtud ha sido incluido requerido por la Comisión de Derechos Humanos, que proporciona a dicho órgano tutelar de los derechos, la información relativa a la queja con la intelación que se ha interpuesto ahí. Gracias a los amigos de Agencia Traes Noticias, con la información de lo que acontece en la zona Subconusco, y vamos a más noticias, y es que a través de la CDI Veracruz, en el Parque Temático de Papantla, Veracruz, se lleva a cabo el informe de actividades de Victoria Natal y Olmedo Basilio, consejera indígena Totonaca. En el Parque Temático Takitsukut de Papantla, Veracruz, se llevó a cabo el informe de actividades de Victoria Natal y Olmedo Basilio, consejera indígena Totonaca, integrante del Consejo Consultivo del CDI en Veracruz. Durante este periodo se llevó a cabo de analizar temas como desarrollo económico, cultura, medio ambiente, educación, salud y derechos de los humanos de los pueblos originarios. La representante del CAI, Victoria Natal y Olmedo Basilio, señaló que este centro se consolida a una experiencia educativa propia, una escuela construida a partir de los principios, valores y fundamentos de la cultura Totonaca, un modelo que interesa cada vez más a la comunidad internacional. La consejera consultiva de la Comisión Nacional para el Derecho de los Pueblos Indígenas y coordinadora del proyecto Estado del Desarrollo Económico y Social de la Región Totonaca, recalcó la importancia de la cultura Totonaca y el modelo que sigue el CAI. El Centro de las Artes Indígenas, manifestó Olmedo Basilio, va más allá de lo educativo, pues esa es una escuela para la vida holística, donde lo espiritual va junto con lo productivo, con la organización para el trabajo, con el don para crear nuevos mundos y una economía justa que pone el dinero en función social y no como fin último. Grupos de mujeres tejedoras indígenas sobresalen día a día en Veracruz. Para las tejedoras de la Sierra Songujólica, la adolescente fue y sigue siendo el mejor momento para desarrollar las mujeres asociadas al tejido durante esta etapa. La vista y la mente se encuentran limpias, los huesos son fuertes, las manos ágiles y la adolescencia inexistente. La buena maestra procura que el aprendiz conozca todo el proceso del tejido para que después sea capaz de desarrollarlo por ella misma. Aunque las primeras veces es la instructora quien desarrolla el tendido, al ser este el proceso inicial, la alumna procura mostrarse perceptiva, pues cabe que su actitud será juzgada por la juez que la educa. La buena aprendiz muestra iniciativa, es atenta, a veces aprende viendo, es perfeccionista, perseverante, exigente consigo misma, por eso su tejido siempre queda parejito. Su interés, disciplina y nobleza la convierten en una digna discípula a la que pueden confiar los conocimientos de los antepasados. Cabe señalar que para las mujeres organizadas el tejido constituye una actividad económica además de doméstica y como una labor ganadora de ingresos, enfatizan la calidad de los procesos y materiales. De ahí las buenas muestras del tejido desahogan los telares de las aprendices. Cuando el comprador llega y paga por la pieza de la novata, la tejedora experimentada comenta, ya ves como esto si deja, para ganar dinero se tienen que hacer las cosas bien. Nos vamos hasta la arena, Cárdenas, Tabasco, con los amigos de Trabuco TV que ya no tienen la información, y es que automovilistas molestos por los baches en las diferentes calles de Cárdenas. Este ruido no es de mucho, de mucho agrado. Y es que decenas de automovilistas acuden a diario a los talleres de suspensión, dirección y llantas a reparar los daños ocasionados por los huecos y baches. Llegan por las cuestiones de los baches. Pues, la verdad es que hasta perdí la cuenta, honestamente. Viene deformado, llantas explotadas, se despedazan las llantas, pues práctico. A veces uno transita en carreteras que hay mucho hueco, sí, y eso ocasiona que se dañen las llantas. Esta enorme cantidad de baches y huecos en las calles de Cárdenas, así como en la carretera federal, la que conduce a Villahermosa y la que va a Coatzacoalcos en sus dos sentidos, está propiciando fuerte daño a las unidades motrices. Hemos tenido un incremento bastante en lo que es el arreglo en suspensión, reclamo de llanta y compra de rines y llanta también, precisamente por lo mismo porque hay mucho bache en la calle y en las carreteras. La gran mayoría de los talleres se encuentran llenos de vehículos por problemas derivados de un bachazo, en donde los automovilistas pagan de 3 a 5 mil pesos solo en la reparación de la dirección y suspensión de su unidad, aparte de la llanta y el rin, cuyos precios pueden llegar incluso hasta los 10 mil pesos, si los accesorios son deportivos. Depende del golpe, pero así, por ejemplo, después lleva un horquillo, un amortiguador, la varilla de dirección, le afecta 4 o 5 mil pesos la reparación de la suspensión de un auto. Los costos van siendo diferentes, pero en lo que es la suspensión, pues un amortiguador sale entre 800 pesos, 600, 900 pesos, para una camioneta ya de lujo, pues ya serían 2 mil 200 pesos que se gasta uno en puros amortiguadores. Son miles de pesos los que en esta temporada de lluvias están erogando los automovilistas en la reparación de sus unidades, no solamente en Cárdenas, sino también en otras partes de Tabasco, por los baches, en donde tienen que circular con mucho cuidado, porque hay huecos que nacen de un día para otro y con el agua simplemente no se ven. En la biblioteca de Cárdenas asisten muy pocos a realizar lecturas o investigación. Esta es la Biblioteca Rafael Domínguez Gamas, un edificio con mucho conocimiento, pero con poco, con reducido número de asistentes. Sus sillas y mesas lucen así, solas, sin estudiantes, sin niños, sin gente que aproveche los libros y los conocimientos que estos portan. En Cárdenas existen casi 300 mil habitantes, de ellos, 140 mil viven en la cabecera municipal. Pues de esas 140 mil personas que respiran en esta ciudad, solo 5, 5 acuden a la biblioteca a solicitar libros para leer o realizar consultas. Aquí tenemos nada más como 5 personas que son los que realmente son lectores, que vienen por sus libros, se llevan 5 o 6 libros. 5 personas. Sí, como aproximadamente 5 personas. Una de las razones de tan baja circulación es el nulo hábito de la lectura, además del internet, tecnología que prácticamente ha aniquilado el gusto y necesidad de la biblioteca, como ocurría hace más de 20 años cuando estas estaban llenas. Aunque esos tiempos ya no van a regresar, en la biblioteca se esfuerzan por atraer a los lectores. Aquí tenemos la verdad muchas enciclopedias importantes que han estado llegando también, y no nada más, o sea, lo que es el internet, pues ya ves que está avanzado y todo eso, pero pues también se ha tratado aquí de que traigan, pues igual ya nuevos. Gracias a los amigos de Trabuco TV por esta colaboración en el espacio de informativo, y porque el arte y la cultura también son noticias, ya está con nosotros el profesor Antonio Noriero Escalante. Esto es Arte y Cultura. Gracias Carlos, amables televidentes, a ustedes, gracias por la preferencia de su atención con esta cápsula de Arte y Cultura. Quiero comentarles el día de hoy una cápsula dedicada, pues a un televidente, y ya muy ácido de este documental que se comparte dentro del noticiero que conduce el periodista Carlos Gómez. Adriana, estudiante de un colegio particular de esta cabecera municipal, nos hace llegar ahí a la cuenta del correo electrónico. Una petición para compartirles un documental que en lo personal también, pues es de mucho interés, como es La Danza del Venado. Y allá en las imágenes de su televisión, amables televidentes, ustedes observan esta danza tan bonita, bueno, algo que tiene que ver mucho con la danza prehispánica, precisamente la danza del venado. Qué importante resulta cuando le enseñamos desde temprana edad a nuestra niñez, inmiscuirse en todo lo que es el arte universal. Ustedes ven con qué emoción, pues este pequeño, sigue los pasos de los adultos bailando la danza del venado. Déjenme comentarles que este es un tipo de danza del tipo ritual cultivada por los indígenas mayos y los yaquis de los estados de Sonora y de Sinaloa, para allá, para los apuntes de esta joven estudiante, Adriana. Puede ser comprendido como un vistoso performance de gran valor, simbólico, estético y antropológico. Ustedes notan los pasos que dan danzantes simulando, pues, a un venado en plena correctiza en los campos, allá donde se dan estos hermosos animalitos. Escuchen bien, un héroe cultural de estas etnias, sobre todo allá de este estado de Sonora. Y he celebrado un sincero agradecimiento por parte de los pascolas, los cazadores, a través de las danzas, como es la del venado, para rendirle tributo. Y bueno, se piensa que la danza del venado ha sufrido muy pocas alteraciones de los tiempos prehispánicos y que tanto su letra como la música que incluyen no ha cambiado mucho desde aquel entonces. Los instrumentos que se utiliza para interpretar esta danza, pues, son los siguientes, amables televidentes, y Adriánita, anotalo, por favor, porque qué tan importante resulta para nuestros jóvenes que esta cápsula de arte y cultura los retroalimente allá en la enseñanza, pues, de su formación académica. Pues tenemos que es la flauta de carrizo con tres agujeros, tambor de parche elaborado con piel de vaca o de venado y percutido con una vara de madera manipulada por la misma persona que toca la flauta. El tambor de agua, el cual se elabora con un guaje o calabaza hueca colocado boca abajo sobre el agua acumulada en una batea. La fícara es cuestión, en cuestión, es golpeada con un palo para producir un sonido grave. Otros instrumentos musicales de origen prehispánico utilizados en la danza del venado que comparto con todos ustedes a petición de esta joven estudiante, Adriana, vuelvo a insistir de un colegio particular de mucho prestigio de esta cabecera municipal, quedando abierta la invitación precisamente para todos los que quieran hacer las peticiones del arte y la cultura, con todo gusto las compartimos en el contexto de este noticiero. También estamos en espera de la visita de un grupo de jóvenes que practican las artes plásticas allá en el municipio de Juárez, que nos van a venir a compartir sus obras pictóricas para que todos ustedes, amables televidentes, conozcan el talento de estos jóvenes en el arte universal como lo es la pintura. Amables televidentes, nos vemos en la próxima cápsula de Arte y Cultura con su amigo Antonio Noriero. Regresamos contigo, Carlos. ¡Gracias!